¿Y dónde vamos? Pues ya deja tu porquería Pues eso también, ¿cómo te tardas? ¿A qué horas te estamos esperando? No es cierto, no estaba listo desde antes No es cierto No es cierto, ya cállate No me caigo, no me caigo No me caigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin inspiraciones viajo por la vida, salgo muy temprano a bordo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste, solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta que es lo que me pasa, como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueven la cabeza, saben que sin ti estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo, me siento muy triste, quisiera morir Todos mis amigos intentan animarme, saben que te extraño, estoy muriendo de dolor Maldito vicio, te anico de mi, maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor, sin ti me muero, me muero de dolor ¡Maldito vicio, mi amor! ¡Maldito vicio, mi amor! Solo me he quedado por mi tonto orgullo, solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía, que tarde o temprano acabaría mal Yo no sé si pueda despertar un día, sano ya en mi juicio yo voy a luchar Por salir del hoyo, a ti te lo dedico, a ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldito vicio, te anécu de mi, maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, tenías mi amor, sin ti me muero, me muero de dolor Música 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 Música